Como hace rato se lo dije al otro medio de comunicación, yo creo que es el premio que todo entrenador desea, porque lo que hizo el doctor Jesús Alfredo Cuenos Heda, yo creo que ahí va a quedar en la memoria de todo lo que ha hecho, además de que fue un gran amigo de todos los deportistas y de los entrenadores, yo creo que yo y él tuvimos una buena relación, buena amistad, además la relación que hice entre la familia Cuenos Heda y yo es muy buena, y él formó parte de esas cosas. Oye profe, ¿con quién lo desea compartir? ¿A quién se lo dedica? Primeramente a Dios, a Dios por la fortaleza y la fuerza que ha cambiado para hacer todo lo que ha hecho, yo creo que el otro es mi familia, es mi familia por tanto sacrificio, por tantos desvelos, por tantas ausencias de mi casa, como ellos dicen, que es malo que he estado fuera de mi casa que con ellos, pero el sacrificio yo creo que ha valido la pena, tengo cuatro hijos, el cual la mayor es doctora, el segundo es licenciado en informático, la tercera es dentista y el cuarto es ingeniero bioquímico y todos los agresados de la UAS. Y por último, quiero mandar un agradecimiento fuerte, no tengo palabras para agradecerle al maestro, que me ha hecho el gran apoyo que brindó, yo antes de esto sufrí mucho para lograr lo que ahora soy, pero gracias al apoyo incondicional que cuando fue rector, el maestro me apoyó, yo llegué hasta donde estoy, y al grado de llegar a ser el entrenador de la Selección Nacional de México, yo no tengo palabras con que agradecerle al maestro, lo que hizo con nosotros, y al rector, al corrales burgueño, que fue un excelente amigo, al doctor Guerraliera también, que es un excelente amigo, que no está firmada para apoyarnos en los viajes que hemos tenido. Gracias.